Y seguimos con más de la revista y esta vez es momento de hablarles de Stars, de la parte de entretenimiento. Si te perdiste los Grammy el domingo, que es una de las galas tan importantes de la entrega de premios de la música, quiero contarles que les voy a hacer un resumen, una sincronización de dos minutos. Es decir, ese show grandísimo, el pre-show que siempre nos estamos viendo, lo van a ver en dos minutos. Quería también comentarles que esta es una de las galas que, al igual que los Globos de Oro, como lo estuve comentando, y los Oscars que van a ser el próximo 25 de abril, que bueno, los Oscars siempre los vemos como a inicio de cada año, pero esta vez se trasladaron prácticamente dos meses, tres meses más, 25 de abril va a ser la entrega de los Oscars. Esta vez, en el caso de los Grammy, hicieron una mezcla súper bonita entre presentaciones grabadas y parte en vivo. Así que quiero hacerle el resumen. La pregunta que les dejo, ¿ganó tu favorito? ¿Le gusta este formato? ¿En que no estén completamente todos tus artistas en un solo escenario como antes? Yo creo que son las medidas que han sido más saludables para que se puedan dar esta entrega. Así que nos vamos a ir con el Stars. Y esto es lo que te perdiste de los Grammy 2021. Stars. Being Lovers, hoy en Stars, les traigo una sincronización con los Grammy 2021. Al igual que otras galas de premios como los Globos de Oro, que fueron entregados el 28 de febrero, y los Oscars que se esperan el próximo 25 de abril, los galardonados de esta entrega de la Academia de la Grabación de Estados Unidos no se hicieron esperar más de un mes respecto a su fecha original debido a la crisis sanitaria. La gala de este año combinó actuaciones en vivo y otras pregrabadas sin la habitual audiencia de miles de músicos. Harry Styles y Billie Eilish fueron los encargados de inaugurar este escenario. Los artistas con más nominaciones en esta edición fueron Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa. Fito Paez y Natalia Lafourcade estrenaron la lista de artistas latinos premiados. Entre la lista de ganadores vemos a Mejor Canción Original para Medio Visual No Time To Die de Billie Eilish, Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo, La Conquista del Espacio con Fito Paez. Beyoncé consiguió el Grammy número 28 y hace la historia en esta noche tras lograr la categoría Mejor Interpretación de R&B por Black Paradise. Otro ganador fue Harry Styles, que se impone en la categoría Mejor Interpretación Pop Solista, con ese tema favorito a Watermelon Sugar. Bruno Mars realiza su primera presentación con Silk Sonning. Sin duda, esos trajes naranjas con un corte sumamente inspirado en los 70, Mars y Pac dieron comienzo en su debut en vivo del nuevo proyecto musical, cuyos ritmos también cuentan con una fuerte influencia de los sonidos anteriores a la época disco. Y durante los Grammys se presentó el nuevo material inédito e imperdible de Cruella, ya que se viene una película sobre los comienzos de la villana más rebelde e icónica de todos los tiempos. Y el último premio de la noche se le llevó Billie Eilish por Everything I Wanted. La cantante y compositor estadounidense gana por segunda vez la grabación del año. Con este último premio, la ceremonia y esta sincronización llegó a su fin. ¿Ganó tu artista favorito? ¿Te gustó el formato? Espera sus comentarios en mis redes sociales usando el hashtag Stars. ¿Qué les pareció? Dos minutos. Hicimos dos minutos. Lo que no vieron fue a Blue Evie Carter, que es la hija de Beyoncé, donde aparece obviamente Beyoncé como que fue como la estrella de la noche definitivamente porque se coronó como la mujer obviamente que más premios Grammy ha ganado. Y una de las cosas que habían hecho comentarios entre negativo y positivo, la gente siempre va a hablar, gente, valga la redundancia, la gente siempre va a hablar, habían comentado que ella ya iba a ser la ganadora por Brown Skin Girl, es que un video que ella lo hizo con Blue Evie Carter, que es la hija por supuesto de Beyoncé y Jay-Z, y entonces ya habían anunciado antes de la ceremonia que ella iba a ganar este premio. Quiero informarles que los ganadores no se saben el día, plan de verdad para que nos desengañemos, no se saben el mero día, ya la información está antes de la entrega, ¿ok? Entonces que ella lo haya anunciado o que lo dijeran o que lo publicaran no está mal, porque esto lo hacen obviamente con muchísimo tiempo, tienen que ver la estadística, la exposición que tiene este artista, y que bueno, por qué había ganado, ta, ta, ta. Yo creo que ha hecho un gran trabajo Beyoncé con este video, que ganó como mejor video, y por segundo año consecutivo me encantó ver a Billie Eilish ganando la grabación del año con Everything I Wanted, linda canción, también la vimos brillar con el soundtrack de la película la gente 007, y yo creo que pues hay espacio para todo. Sin embargo, la humildad de Billie Eilish fue increíble cuando subió al escenario y dijo que ese premio pues se lo tenía que ganar Estela, o sea, otra de las artistas que también vieron que hizo una colaboración con Beyoncé con el tema Savage, que no hay nadie que no lo haya bailado en TikTok ese tema. Espero que lo hayan disfrutado y la sincronización ya terminó y los espero en el próximo Stars que tenemos preparado para ustedes. Ya venimos con un especial también que les prepare. Música Y seguimos con más de Stars. Había comentado que les tengo algo preparado, le hice un especial obviamente de este segmento, hoy hablábamos el resumen de los Grammy, pero este segmento me gusta porque me da la oportunidad de hacerlas especiales y esta vez quiero presentarles a cinco mujeres influyentes de la música, quienes creen que deben estar en este ranking. Solamente seleccioné cinco, sé que me van a decir ID, no está mi favorita, pero vamos a hacer una segunda parte. Fue bastante difícil para mí seleccionar cinco, pero son súper, súper icónicas. Espero que les gusten. Las mujeres son una fuente de inspiración por su fuerza, su valentía y talento. Y por eso quiero que repasemos algunas de las más importantes del panorama musical en diferentes épocas. Janis Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues caracterizada por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación y símbolo femenino de la época de los 60. Donna Summer es la disco queen y una de las pioneras del sonido Moontown durante los años 70 y comienzos de los 80, mundialmente conocida por ser una cantante, compositora, pianista y actriz. Cyndi Looper con su estilo ecléctico causó tendencia en la moda y la música. Madonna es la reina del pop de ayer, hoy, mañana y siempre. Y si creían que se me olvidaba, pues no. Winnie Houston, la artista más galardonada de todos los tiempos. And I will always love you. Ok, son cinco mujeres influyentes de la música en diferentes épocas. Es decir, que no está cerrado este especial. Lo hice porque obviamente seguimos en el mes de la mujer y quiero que vean un poquito de esas mujeres que abrieron el camino. Porque el tema de la música, siempre han habido restricciones como en cualquier ámbito, en el cine y todo. Ese contacto de que la mujer pudiera expresarse. Madonna ha sido mil veces criticada. ¿Qué te puedo decir? Janis Joplin igual lo fue, Donna Summer en su momento. Pero abrieron el camino para estas nuevas generaciones. Así que, si ustedes creen que me hizo falta una en esta época que abrieron el camino, me dicen y hacemos una segunda parte. Por el momento, hemos terminado este especial de Stars, pero sí quería que recordaran a estas mujeres que, gracias a ellas, podemos ver a mujeres como Lady Gaga en la actualidad, una Katy Perry, Dua Lipa y todas las que nosotros amamos de esta nueva generación. Así como me dijo Ivana, ahorita vamos a hacer una segunda parte y ustedes quiero que me hagan su lista para también yo ir preparándome. Espero que lo hayan disfrutado este especial de Stars. Nos vemos en la próxima.